¿Por qué es injusto, casi hasta cruel podríamos decir, ponerte la miel en los labios y no dejarte saborearla? ¿Por qué es injusto, y hasta cruel podríamos añadir, enseñarte 67 millones de euros para luego llevártelos? Somos capaces de hacerlo solos y bien. Por eso pedimos que este Parlamento, repito, este Parlamento inste al Gobierno estatal a que posibilite que el Gobierno foral modifique el condicionado y las bases regulatorias de la convocatoria de ayudas para autónomos, profesionales y empresas, adecuándola a la realidad de nuestra comunidad, de forma que se logre el objetivo de llegar al máximo número de beneficiarios en unos sectores que han sido duramente castigados por la crisis generada por la pandemia del COVID-19. En todo aquello que considere necesario y que en futuras ocasiones seamos también nosotros los redactores de la norma.